Tenemos que tener opciones. Así que cámbiate, ¿quieres? Sí, pero ¿para que me vea quién? Para que te vea yo. Haz de cuenta que estamos en una película, ¿ok? Como en Pretty Woman. Tú eres Julia Roberts, yo soy Richard G. Ay, Richard G. ¿Sigue soñando? Bueno, haz de cuenta que tú eres la compradora y yo soy el vendedor, ¿ok? Haz lo que quieras, pero cámbiate, muévete. Ay, no, pues si hago lo que quieran, no me cambio. Muévete, muévete, muévete. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero qué guardadito te lo tenías. Pero no, muy old fashion, cámbiate. Ay, María Antonieta, con cabeza. Olvídate de eso, parece fiesta de disfraces, cámbiate. ¿Pero no dijiste que tuviéramos opciones? Cámbiate. Bueno, la interpretación de Carmen Miranda, extraordinaria, pero el modelito no va con Lucas para nada. A cambiarse. Ay, no, no seas pesado, por favor, es que esta soy yo. Así que tienen una nota en la revista Pink Lips. ¡Qué lindo! ¿Así la vas a llevar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Años! ¡Años! Pidiéndote que me consigas una nota en esa revista y nada, nunca lo hiciste. Salmita, Salmita, mi amor. Exactamente como decía muy bien tu ex marido, las críticas y las quejas por escrito y firmaditas, ¿ok? ¡Uy! Nunca me casé. ¡Es mi ex marido! ¡Ay, permiso, quítate! Mujeres, ¿eh? Hola, Agustín. Hola, qué bonita. Ey, 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 a cambiarse los dos, ándale. ¡No! 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 ¡No!